Durante este fin de semana, la Policía Nacional Civil efectuó dos requisas en diferentes centros carcelarios con el propósito de localizar ilícitos que los privados de libertad utilizan como método de extorsión desde el interior. Durante la requisa en el Centro de Detención Preventivo para Hombres de la Zona 1 de Santa Cruz del Quiché, policías de la Comisaría 71 localizaron tres teléfonos celulares en varias celdas del centro carcelario. Además, también capturaron al reo Sammy Armando Varillas, de 53 años, quien cumple una condena de 40 años por asesinato, pero entre sus pertenencias también poseía marihuana. Mientras tanto, en el Centro de Detención Preventivo para Hombres de la Zona 18 localizaron cuatro teléfonos celulares y tres cargadores en posesión de los reos de diferentes sectores. Según informaron las Fuerzas de Seguridad, los operativos tuvieron como finalidad recaudar evidencia y reforzar casos de investigación relacionados a extorsiones, luego de varias denuncias que han recibido por cientos de guatemaltecos.